Denme un poco de hierba para que las mujeres me lloren Revivio con ver, revivio dolores Revivio con ver, revivio dolores Denme un trago en su hierba para que las mujeres me lloren Denme un trago en su hierba para que las mujeres me lloren Me dicen que entre los brujos, usted que es de los mejores Me dicen que entre los brujos, usted que es de los mejores